Bueno, acá les estamos mostrando por fuera la casa natal del general Juan Domingo Perón. Queríamos ingresar al museo, pero está temporalmente cerrado. Una lástima. Queremos mostrarles cositas interesantes. Estación de trenes de lobos. Otras cosas. Y hay un trombMr. Y hay un trombone. Ustedes. Tiene una ración. Un trombone. De hecho, hay un trombone. Gracias.